Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Durante estos días vamos a encontrar en la palabra de Dios una motivación a reconocer a Cristo, Cristo como Mesías. Y cuando reconocemos a Cristo, entonces esa luz que irradia al Señor nos llena de santidad y por eso debemos cambiar enormemente nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Por eso San Juan en esta primera carta que nos regala, nos habla de esa santidad, que los hijos de Dios salen del pecado y comienzan la santidad. No importa lo que hayamos hecho antes de conocer a Cristo, eso es lo que menos le importa al Señor. Ahora lo que interesa es quiénes somos después de conocer a Cristo, hijos de Dios o hijos del diablo. Pero lamentablemente muchísima gente no quiere reconocer a Cristo como Mesías, simplemente lo vemos como un curandero y por eso una misa de sanación tiene más personas que una misa del domingo. Reconocemos a Cristo como un amuleto de protección para que me proteja cuando voy en el carro, para que me proteja cuando voy en el avión o que me proteja cuando voy en el autobús. Entonces Cristo se convierte realmente en una contra. Pero cuando hay un cristiano que asume de verdad a Cristo como su Mesías y como su Salvador, todo debe cambiar, todo debe cambiar. Inmediatamente nuestras conductas son como lo dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y todo lo considero basura. Y si considero todo a basura pues ya el pecado no tiene importancia en mi vida porque entonces las pasiones no se van a adueñar de mi ser sino al contrario la gracia de Dios. Un termómetro para nosotros poder descubrir si estamos de verdad en ese camino de santidad es la actitud de juez que a veces tenemos. A mí me causa mucha gracia porque la gente a veces lo que critica en otros es lo que viven ellos y muchas veces pues somos jueces de los demás. Por ejemplo, es que ustedes tienen que ser humildes, es que ustedes tienen que ser humildes y resulta que el que está señalando a los otros no tiene nada de humildad. Ese es un ejemplo. Nosotros en la santidad, en el camino de santidad, no somos jueces de nadie. No, al contrario, cada uno de nosotros al igual que Dios busca la manera de descubrir algo bueno en el otro porque todos venimos de imagen y se me cansa de Dios. Entonces hay algo bueno en el otro, no puedo ser juez del otro, tengo que ser la misericordia de Dios en el otro y de esa manera es que vamos abriéndole el camino a los otros para que puedan entrar en santidad. Pero claro, no sé si es que en algunos años el concepto de santidad fue mal enseñado. Yo siempre se los he dicho en misa porque no se me olvida esa escena cuando yo tenía 24 añitos y era cura en Perijá y le pregunto a un niño, ¿usted quiere ser santo? Y me responde de inmediato, sin pensarlo, ni que yo fuera bobo, padre. Pero es que así como piensa ese niño de segundo grado, piensan muchas personas que van a misa el domingo. Yo santo, padre, por favor. Aborrecemos lo que es la santidad porque pensamos que santidad es ser un bobaricón, es ser un quedado, es ser una persona que ni siquiera saluda, es una persona que está encerrada en sí misma y resulta que eso es todo lo contrario a la santidad. Santidad es salir, como lo dice el Papa, estar en salida, en constante salida, ¿para qué? Para mostrar el rostro de Dios con mis conductas, que la gente se anime a ir a misa porque es que la vecina cuando va a misa regresa a la casa feliz y es la persona más buena del sector. Pero muchas veces la queja que nos llega a los sacerdotes es lo contrario. Las personas que van a misa son los más peleones, son los más canzones, son los más criticones, son los que intoxican al resto del vecindario y eso está muy mal, eso está muy mal porque eso no es santidad. A veces confundimos santidad con cosas que son buenas y alimentan la fe, pero no definen la santidad por completo. O sea, tenemos devociones, podemos rezar cinco rosarios al día, pero no le hablo a nadie qué santidad es esa, eso no puede ser santidad. Soy el mejor amigo del cura, el mejor colaborador del cura, me creo muy santo porque ando con los curas para arriba y para abajo, pero resulta que vivo esclavo de la pornografía y vivo esclavo de los vicios y de todas estas cosas. Pues no, santidad es asumir en mi vida a Cristo como la luz que ilumina mi ser para darme cuenta de lo que no me conviene y de lo que sí me conviene. ¿Y qué es lo que sí me conviene? Cristo, todo lo que Cristo enseña en el Evangelio. Por eso aquí mismo lo dice San Juan, aquí ha venido Cristo, para eso se encarnó Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo no es solamente lo que a veces pensamos. Hay obras del diablo, padre, es la brujería. Obras del diablo, padre, son los despojos que hacen los brujos. No, la obra del diablo también es nuestra hipocresía. La obra del diablo también es nuestra mala intención con el otro. La obra del diablo también es la viveza que tenemos unos contra otros. Todo eso es lo que viene a quitar Cristo. ¿Por qué? Porque viene a animarnos a instaurar entre nosotros la civilización del amor. Entonces, un promotor que predique el amor, un promotor de la civilización del amor, ese es un santo. Porque él lo que quiere es que en el mundo haya paz, que en el mundo haya felicidad, que nadie pasa necesidad. Y tenemos muchas fábricas de santos. Yo, por ejemplo, veo en las cáritas parroquiales a mucha gente santa, a mucha gente santa. Porque primero se la pasan en la iglesia llenándose del Espíritu de Dios en su espíritu para poder obrar. En todas las parroquias de aquí del Táchira se ve mucho el entusiasmo de la gente que quiere mostrar a Dios a través de cáritas. Pero a veces hay algunos cristianos ensimismados, lo decía el Santo Padre en un mensaje que vi esta mañana haciéndole la guerra al yoísmo. Porque yo soy la que limpio. Porque yo soy la que enseña el catecismo. Porque yo soy la que le ayudo al Padre. Porque yo y yo y yo y nadie me ayuda. Porque solo yo, porque solo yo, porque solo yo. Eso no es santidad. El santo es como María. Guarda todo en su corazón. Pero hoy hay mucha falsa humildad en la iglesia. Muchos mojigatos que se hacen humildes y tienen mucha soberbia. ¿Y por qué tienen mucha soberbia? Porque envidian a los otros. Envidian a los que, de verdad, llevan un camino de santidad. Y eso los párrocos nos damos cuenta de inmediato en cada parroquia. La santidad no es ser mojigato. Eso es santurrones, como siempre lo digo yo. La santidad es vivir la alegría de hacer bien lo que tengo que hacer todos los días. Lo decía San José María Escrivá, en las cosas ordinarias, en las cosas ordinarias y en el silencio del corazón. Yo cuando sirvo a la humanidad, cuando sirvo a la iglesia, no deben enterarse los demás. Y si se enteran que sean, como dice la Sagrada Escritura, para poner la vela encima de la mesa y que alumbre a los demás. Es decir, para entusiasmar a los demás, no para sacarle en cara a los demás lo que yo hago. No, que si los demás se están dando cuenta de lo que yo hago por el bien de las almas, es para que ellos también lo hagan, pero con una auténtica humildad. Hoy hay mucha falsa humildad y por eso esa frase de Santa Teresa es única. La humildad es la verdad. Hay mucho agazapao, hay mucha gente mojigata que quiere mostrarse humildad y lo que tienen es la soberbia de Lucifer, el ángel soberbio, el ángel orgulloso y él hace daño en la iglesia. Y no sólo entre los católicos, eso pasa en los evangélicos y en todas las religiones, porque hay gente que busca a Dios para disimular su soberbia y su prepotencia. Pues hoy ese reconocimiento de San Juan nos lleva a que nosotros, al reconocer a Cristo, cambiemos nuestra manera de vivir. Ese es el verdadero reconocimiento de Jesús, que yo cambie mi manera de vivir. ¿Y para qué voy a cambiar mi manera de vivir? Para servir al Señor a través de los hermanos en el amor al prójimo. Vivamos fue la santidad, deseemos ser santos, no pensemos como aquel niño que seguramente se lo inculcó su mamá y su familia. No padre, ser santo es ser bobo. No, ser santo es la persona más inteligente del mundo porque aprovecha su estadía en la tierra para ganar la plenitud de la vida en la eternidad.